y ahí atrás de cámara. Bueno, me parece muy bien. No quiero saber de que me vengas estresado acá, Nico. Si hay alguien realmente pacífico y tranquilo sos vos, Nico. Sí, pero la verdad que después del fin de semana imposible no volver tranquilo. Estuviste a full. Me fui a Posadas, al 7 de Takurú. Qué bueno. Contanos eso. Y la verdad que se prepara para un día hermoso y terminó lloviendo. Llovió 8 horas. Ay, no. Continúa, pero continua. Sí, acá también. Una mala suerte. Fuimos con 40 grados. El sábado no llovió, pero absolutamente todo el día. Sí. Pero bueno, la verdad que se la pasó bien entre amigos. A la noche hubo una fiesta, un cuarto tiempo. Qué lindo. Y se disfrutó. Así que bueno, la pasamos bien igual. ¿Y qué equipo de acá fue, Nico? Fue Tarahui y fue Aranduroa. De hecho, Tarahui salió campeón. Salió campeón, qué bueno. El club de mis amigos. El club de tus amigos. El club de los hermanos de Lucre también. Así que bueno, felices. Sí, ganó la Copa de Oro, Tarahui. Le ganó a regatas de resistencia en la final. Así que bueno, ganó su octavo título en el torneo. Octavo título. Mucha gente, ¿no? A pesar de la lluvia. Mucha gente. La verdad que es un Seven que es histórico acá en el nordeste. Así que... Que es grande, que es muy popular, digamos. Muy popular. Y es muy popular por su cuarto tiempo, más que nada. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Que por ejemplo, en el cuarto tiempo, las fiestas, los festejos... Y todo estaba dado para que se dé afuera, al aire libre, ponen un DJ, pero bueno, por la... Es un club muy grande, enorme. Por la inglemencia del tiempo. Por la inglemencia del tiempo. ¿Y qué club de qué es? Un club que tiene golf, tiene canchas de fútbol. ¿No es club del río o no? ¿Club del río o algo así? No. Club Takurú. Ah. Club Takurú se llama. Club social y deportivo Takurú. Ah, mirá vos. No lo conozco. Así que estuvo, la verdad que estuvo lindo el cuarto tiempo ahí un DJ y bueno, y la gente baila, toma. Claro, qué lindo. Pero hay muchos grupos de amigos, de amigas, hubo fútbol femenino también. Así que bueno. Eso tiene el rugby, ¿no? Esa cosa de la amistad, del equipo, de justamente... De los valores, tiene muchos valores. Me parece que es el deporte con más valores de... Vos sabés que sí, yo creo que sí. Yo recuerdo, yo tengo un hijo que se llama Nico también, que le mando un beso y cuando él iba a comenzar, que bueno, jugó mucho tiempo en San Patricio, cuando iba a comenzar con el rugby, viste, típica mamá que comenzás con el miedo, ay no, va a terminar todo lastimado, que me parecía tan violento. De hecho, sí, se golpeó mucho a lo largo de sus juegos, de sus años jugando. Pero entonces ahí un amigo, rugby, me dijo, mirá, déjalo porque es lo mejor que le va a pasar en cuanto a deporte, porque es justamente un deporte que hace mucho hincapié en el juego, en equipo, en los valores, en cuidar a tu compañero, dependés de tu compañero, tenés que cuidar a tu compañero, así que va a aprender muchísimo y así fue. Y bueno, mis amigos son todos de la camada 91 de Tarahui, bueno, después por dos o tres siguen jugando, los demás van a alentar, son de la hinchada, así que... La verdad que se pasó un lindo fin de semana a pesar de la lluvia, pero bueno, Tarahui pudo conseguir el título, Aranduropa ganó la Copa de Plata, también de Corrientes, ganó el Seven de Gordos también, se llama así, Seven XXL, lo ganó Aranduropa también y bueno, la Copa de Plata la ganó Mercedes Rugby de Buenos Aires, así que bueno, los tres ganadores de... ¿Sabes de equipos de todo el país? De todo el país, había Liceo Militar, de Buenos Aires, de Entre Ríos, hubo de muchos lugares, la verdad que... Qué bueno. Y bueno, Takurú era el máximo campeón, digamos, tenía ocho títulos y ahora Tarahui que no lo ganaba hace como diez años, pudo ganarla, así que bueno, le mandamos un abrazo a la gente de Tarahui, que se lo merece la verdad. ¿Y con esto cierran el año o va a haber más... Y creo que no, porque jugaron hace poco otro Seven de Encapri, también de Posada y también lo ganaron, así que creo que con esto dan medio que por finalizado queda el Seven de Camada ahora en Tarahui, el 13, que es más entre amigos, que juega allá, es más por amistad que competencia, así que también se vive una linda fiesta. Esa es que cada grupo arma como un... La harpa, se arma las camisetas, la malla, así que se vive más un clima de fiesta que... Y que es como muy divertido porque cada uno tiene que crear su... Su equipo, su nombre. Su equipo, su nombre, sí. El de mis amigos y el que suelo participar, porque te cuento, he jugado el año pasado. Qué bueno. Se llama Los Pichones, así que... Era vos, Los Pichones. Tenés los comodines, los fenómenos, hay distinto nombre. Pero bueno, eso es lo que tiene el rugby, es muy... Muy amiguero. Muy amiguero. Muy amiguero, a diferencia de otros deportes colectivos que son un poquito más... Un poquito más competitivos, más individualistas. Más individualistas, exacto. Más por el personaje. Todo lo... Ni hablar del tenis, que son deportes individuales, pero hablando de fútbol, básquet, me parece que el rugby está un escaloncito por arriba a nivel humano, a nivel grupal, digamos. A nivel equipo, qué bueno. Bueno, y contámelo de Messi. Bueno, Messi, qué más podemos decir. Qué más. Yo decía, pero... La verdad que uno se va quedando sin objetivo porque cada semana se mejora. O sea, el fin de semana, el domingo, cero a cero contra el Atlético Madrid, el Cholo Simeone. Partido durísimo, por donde lo mires. Sí. El Barcelona no pateaba el arco. Minuto 88 apareció, arrancó de mitad de cancha, hizo el 1 a 0. Simeone se volvió loco, lo terminó aplaudiendo. Y bueno, ganó 1 a 0 el Barcelona. Viajó a París, se fue con Antonella, con sus tres hijos también. Y bueno, fue al evento más grande a nivel individual del fútbol, que es el Balón de Oro, que la entrega la revista France Football, que es la más prestigiosa a nivel... Y bueno, le entrega el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada, al mejor jugador del mundo, que bueno, este año lo ganó nuevamente Lionel. O sea, ¿hace seis años que lo viene ganando él o no viene consecutivo? No, hace diez años que se vienen repartiendo entre Messi y Ronaldo. Ah, ok. ¿Y desapareció después de...? Te cuento cómo se produce la votación del Balón de Oro. Por favor. Son 30 nominados, 30 jugadores del mundo, que bueno, los 30 mejores. Claro. Y participan 175 periodistas, los más prestigiosos del mundo. Ah, ok, del mundo. Y cada periodista puede elegir cinco jugadores. Ah, perfecto. O sea, el puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4, puesto 5. Sí. Y bueno, ganó por ocho puntos de diferencia, lo ganó Leo Messi. Ah, ok. ¿Quién era el segundo? Le ganó Virgil van Dijk, se llama un holandés central del Ligue, porque bueno, este año ganó la Champions League. Messi este año no ganó tanto a nivel colectivo, porque ganó solo la Liga, la Liga España, que a ver, en el Barcelona está acostumbrado a meter triplete, gana la Copa del Rey, gana la... Y bueno, este año... Acá están con todo. Claro, y este año se la llevó Liverpool, bueno, con este central, que fue el Virgil van Dijk, el holandés, fue el traspaso más caro para el puesto de él. Creo que el Liverpool pagó cerca de 80, 90 millones, más o menos. Ah. Y bueno, este año era el gran candidato a ganarlo, pero bueno, viste, la gente tiene debilidad y Messi juega en otro puesto, hace goles. Claro, claro. Y ya se había llevado el premio de Ves, que es también al mejor, pero que entrega a la FIFA. Ah, mirá. ¿Este año? Este año lo ganó también. Y ahora ganó el sexto Balón de Oro. Estaban empatados con Ronaldo y ahora lo pasó por uno. Y bueno, están en esta hegemonía, tienen los dos hace 10 años, que un año lo gano yo, lo ganas dos goles, lo gano yo dos y así. ¿Te gane oro realmente? Es oro, sí, es oro. ¿Y es uno que se va pasando o te van entregando tu baloncito? No, 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 no. No, tu balón de oro personalizado. De hecho, ahí vimos la foto recién donde tiene los seis balones. Ah, no, ahí tiene los seis. Sí. Claro. Así que bueno, se cansa. Tiene seis balones de oro y seis botas de oro también, que es el goleador de la temporada europea de las ligas más importantes de Europa. Realmente un deportista que queda en la historia, ¿no? Y es el máximo ganador de este premio. O sea, como te dije, estaba con Ronaldo 5 y 5 y ahora lo pasa por uno. El último que había salido antes de Modric, venían Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi. Sí. Había sido Kaká, el brasileño, en el 2008. Ah, ok. Después, en el 2009, con 22 años, lo ganó Messi, su primer balón de oro. Y hoy, con 32, 10 años después, gana su sexto. Claro, vi la entrega, o sea, vi la premiación y él habló mucho de también, de si bien decía que le quedaban varios años aún, pero como que se iba dando cuenta ya que... Nos asustó un poco, nos asustó un poco. Sí, ¿viste? Porque dijo que le queda poco tiempo para... Se va acercando la... Se va acercando la... Mi retirada, fueron las palabras que usó. Que lo disfruta un poco más porque se está acercando mi retirada, así que... Así que, bueno, ahí nos asustó un poco, pero bueno. Pero después no claro que le faltaban todavía conmuno. Y hoy el presidente del Barcelona salió a decir que le quedaban por lo menos cuatro temporadas, así que son cuatro años más. Tiene 32, yo calculo que, bueno, lo que nos importa realmente a los argentinos es que... Que llegue al Mundial. Y ojalá que se le dé, que se lo merece, me parece que después de tanto que le pone el pecho cuando viene a Argentina y juega y lo critica y lo desperciamos, él viene, viene y viene. Y bueno, el año que viene tiene la gran posibilidad en la Copa América que se juega acá, en Argentina. Sí, exacto. Así que esperemos que tenga su primer título con la selección y bueno, después al Mundial de Qatar 2022 va a llegar con 35 años. Ya va a estar como... Porque recordemos que este año, a nivel de los otros Mundiales que se juega de junio a julio, el de Qatar se va a jugar en noviembre por las temperaturas. Por el clima. Por las altas temperaturas. Porque en Qatar... Si no, en el verano va a ser mucho calor. Imposible, hace 50 grados. Se mueren los muchos. Bueno, si no, que vengan por acá que vamos a estar medio igual. Igual, sí, exactamente. Igual van a tener aire acondicionado todos los estadios de Qatar. Dicen que va a estar uno en medio del mar. Así que va a ser un Mundial que... Y bueno, ahí estamos viendo también a Megan Ripone, Rip Noe, que es la estadounidense que ganó el Balón de Oro Femenino. Femenino. Salió campeón con Estados Unidos este año de la Copa Femenina y bueno, fue la goleadora. Así que... Así que bueno, también. Pero ella no se fue a la premiación. Sí, también fue. Ah, ok. Fueron... Son cuatro galardones. Bueno, el Balón de Oro Femenino, masculino, que lo ganó Messi. El arquero, se llama Guante de Oro, que lo ganó Alisson Becker, el brasilero, arquero del Liverpool también, de la selección de Brasil, obviamente. Y el Copa, que lo gana el mejor jugador sub-21, que lo ganó Mati De Laid, que es un holandés también que jugaba en el Ajax y ahora está en la Juventus con Cristiano Ronaldo. También un central con un futuro. Tiene 20 años y bueno, ya se pelearon los máximos clubes por él y ahora está en la Juventus, está peleando cosas importantes. Así que bueno, fueron los grandes ganadores y bueno, ahora a esperar cómo continúa Messi con nosotros y ojalá que el año que viene se le pueda dar, se lo merece, pobre. Yo creo que en algún momento, en algún momento los... Se lo tiene que dar. Sí, los astros se van a unir y los planetas se van a unir y se le va a dar, porque la verdad que aparte se lo merece. Se lo merece. Y bueno, y ayer sacó casi 200 puntos de diferencia Ronaldo, que es importante porque terminó tercero Ronaldo. Claro. Así que bueno. Y bueno, después el otro argentino que estaba para la premiación era Sergio Agüero, que terminó en el puesto 16, un poco más relegado, pero bueno. Pero bueno, ya estuvo. 16 del mundo, pero por supuesto bastante, que habrá tenido unos cuantos votos seguro. Sí, importante. Así que bueno, eso por el lado de Messi, que sigue ganando cosas, sigue rompiendo récord. Exactamente. Y no nos cansamos de seguir. No nos cansamos de admirarlo y de respetarlo y de ver eso. Y eso que estamos viendo, ¿qué es Boca? Boca. Bueno, Boca que está viviendo... todos los ídolos se están peleando. ¿Por qué? Porque el domingo se elige... Hay elecciones. Claro. El domingo se elige presidente y bueno, ahí estamos, lo estamos viendo a Riquelme, que es el máximo ídol en la historia del club. Para la gente de Boca es Riquelme su dios. ¿Y él está postulado? Y él se postuló, él iba a ir con la lista de Angelici, que es el oficialismo, que es la de... bueno, Angelici no se puede volver a postular. Entonces, en el lugar de él va a Gribaudo y él parecía que iba a estar ahí y pegó un volantazo de un día para el otro y se fue con a Meali Pergolini. ¿Te acuerdas del que era periodista? Pergolini, claro. Sí, 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 sí. Bueno, se va con él como vicepresidente segundo vocal. Y ganan, ¿eh? Ganan, ¿o no? Y lo que pasa que la verdad que, bueno, el domingo, bueno, el sábado jugó Boca contra Argentino Junior. Aprovecho para contarte, jugaban los dos punteros del campeonato. Claro. Y bueno, se vio un clima medio tenso en la bombonera porque la gente entró con caretas de Riquelme. Eso sí, no les permitieron. No les permitía, exactamente. Porque, bueno, obviamente todavía el presidente es Angelici, así que... Claro, sería como una falta de respeto, digamos. Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Salió Maradona a pegarle a Riquelme. Porque hay un rumor que se corre que Riquelme pidió mucha plata a Angelici para postularse en su campaña. Dicen que alrededor de dos millones de dólares, más o menos. La verdad que eso es algo que nunca vamos a verlo, pero... No, 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 obviamente. Pero, bueno, Angelici se enojó, Maradona salió a decir, ¿cómo vas a ser el máximo vio de tu club y venir a pedir plata? ¿Cómo venderte de esa manera? Vas a ser el Pasarela de Boca, porque Pasarela fue uno de los máximos vio de la historia del club de River. Y es recordado porque cuando fue presidente, nos fuimos al descenso, fuimos a la B, hizo una campaña, dejó pérdidas por todo lado, tanto económico como futbolística. Y bueno, hoy Pasarela, el nombre Pasarela en River es... Claro, mala palabra. Mala palabra. Y bueno, y Riquelme arriesga, por lo general, los máximos ídolos que se presentan en las elecciones, arriesgan mucho porque ellos tienen un lugar ganado allá arriba y... Como deportistas ya. Como ídolos. Claro, como ídolos. Y bueno, y ahora se presentan, no hay muchos casos igual, me acuerdo por ahí de Babington en Huracán, bueno, Pasarela. Y bueno, ahora lo que tenemos es Verón en Estudiantes, que es el presidente, Juan Sebastián Verón, que es también el máximo ídolo de Estudiantes y hoy es el presidente. Y está bien o se está... Pero hizo una cancha nueva que es de la más moderna del fútbol argentino, o sea, no... Ah, súper bien. La gente está contenta. Está contenta, eso es lo importante. Pero bueno, Riquelme ahora está arriesgando, por así decirlo, su idolatría y bueno, empezaron los conflictos porque los máximos ídolos, como ser Bermúdez, Córdoba, que yo voy con vos, que yo voy para allá. Claro. Y se empezaron a pelear, a dividir y bueno, el domingo si gana Riquelme hay que ver qué pasa con Tevez, por ejemplo, que es el ídolo que está jugando en Boca ahora, el único ídolo que... máximo ídolo que tiene hoy en día, en la actualidad, Boca. Claro, en cancha, digamos. En cancha, en actividad. En actividad. Y bueno, hay que ver porque se le vence el contrato en diciembre, hay que ver si se le renueva, hay que ver si no le renuevan el contrato, hay que ver qué pasa con Alfaro, que igual dicen que... Y van a ver muchos cambios. Dicen que Alfaro, que es el actual técnico, se va, gane el que gane, gane Gribaudo, gane Ameal. Pero, ¿se va porque él se quiere ir o se va porque ya tiene su...? Y no cumplió con las expectativas. Ah, ok. O sea, Boca, River, son clubes que te obligan a ganar absolutamente todo. Ganar, ganar o ganar es. Y bueno, Boca, además de que perdió con River en la semifinal otra vez. Claro. Ya viene como... Había estado mucha plata y en el torneo no convence, Boca no convence cuando juega. O sea, juega y si gana, gana un a cero, ajustado. Y bueno, y él es Alfaro, Gustavo Alfaro, técnico. Ah, él es el técnico. Claro, y si gana Riquelme, no se queda él. Angelici lo había ido a buscar a Palermo, que es otro de los máximos, el máximo goleador de la historia de Boca. Pero, por supuesto. Pero todos sabemos la relación que tiene Palermo y Riquelme, que no se pueden ver. Eran amigos adentro de la cancha, salían, yo voy para allá con mi junta. Y vos para allá. Y Riquelme siempre tuvo eso, dividió mucho los planteles donde estuvo. Es un tipo que así como es en la cancha, es único. Afuera es un ser especial. Tuve compañero que lo tuvieron de compañero y es especial, viste. Era un jugador que por ahí estaba entrenando y de repente decía, no quiero entrenar más. Y se iba, salía en medio del entrenamiento, se iba a bañar. O, por ejemplo, estaban todos entrenando, corriendo. Y él estaba tomando mate en la hotelería con facturas, ¿entendés? Claro. Pero, ¿quién le va a decir algo? Si el domingo iba y hacía dos goles, te sacaba campeón. Y bueno, ahí está Riquelme y Palermo, que no. De hecho, un día a él le da... Mirá cómo a Palermo le miraba así como de reojo. Y esa foto, ¿sabés cuándo fue? Fue cuando Riquelme le da un pase maravilloso. Le dice, tomá celo a Palermo. Palermo hace el gol. El gol, si no recuerdo mal, si no me falla la mayoría, 237 creo que tiene. Que lo pasa al que hasta ese momento era el máximo anotador de la historia de Boca. Y Palermo sale gritando para un lado y por lo general todos van a abrazarlo al que hace el gol. Claro. Y Riquelme sale para el otro lado. O sea, Palermo grita con la popular y Riquelme lo va a gritar con la platea. Y entonces ahí Palermo lo mira como diciendo, ¿qué está haciendo? O sea, el agasajado soy yo. Soy yo, soy yo. Y bueno, ¿viste? Entonces era así. Y después, bueno, ¿viste? En la cancha eran SOS. Fueron una de las mejores duplas de todo el fútbol argentino, sin duda. Pero bueno, fuera de la cancha no se querían. Los dos salieron a decir públicamente que cada uno tenía su vida y listo. Así que bueno, vamos a ver cómo, qué pasa el domingo. El domingo sabremos cuál será el futuro de Boca. Y es algo muy importante porque se vienen muchos cambios. Cambio de técnico, la continuidad de Tevez. Claro. Los refuerzos que tiene traer Boca. Y bueno, ahora juega el domingo, el último partido. Todo eso es mucho dinero también. Mucho dinero. Mucho dinero, mucha inversión. Boca Juniors juega el último partido del domingo contra Rosario Central. Ah, y ahí te mostraba Boca Unido. Sí, Boca Unido, que ahora vamos a hablar también. Pero Boca Juniors juega el último partido contra Rosario Central. Y bueno, puede ser el último partido de Alfaro y Tevez. Y bueno, Riva. ¿Será que a Tevez no le van a renovar? Ay, le tengo tanto cariño a Tevez. Y yo la veo dura, pero creo que al final lo van a terminar renovando porque lo van a reconocer como ídolo y el que tenga. Y bueno, en el campeonato local queda una fecha antes del receso. Ya se van de vacaciones los muchachos, bien merecidas que las tienen. Y bueno, el fin de semana un poco lo que pasó. Jugó Boca Argentino, que eran los dos punteros. Empataron 1 a 1 en cancha de Boca. Así que están los dos punteros con 29. River ganó en Rosario, lo ganó en Newell. Iba perdiendo 2 a 0, lo dio vuelta 3 a 2. Después de lo que fue la eliminación de la Copa Libertadores, que pierde la final, venía un poco dolorido River. Así que lo dio vuelta, le ganó 3 a 2. Un golazo de Nacho Escoco para el 3 a 2. Así que bueno, River está con 27, pero con un partido menos. Que debe con Independiente, que no lo jugó la fecha pasada por la Copa Libertadores. Así que puede ser un potencial puntero en caso de ganar. Para hacer ahí un... para ganar. Falta este partido, se van de receso. Y después, a la vuelta, en las vacaciones, más o menos febrero, marzo, juegan 7 partidos más para saber quién es el campeón del fútbol argentino. Guau, bueno. O sea que tendríamos este partido y después receso hasta... Se van de vacaciones hasta enero, que arranca la pretemporada. Tienen un mes de pretemporada, un mes y medio más o menos de preparación. Y bueno, luego empiezan las competencias. River igual ahora tiene el 13 de diciembre, juega en Mendoza la final de la Copa Argentina. Sí. Con Central Córdoba de Santiago del Estero. Y bueno, para River también es importante, porque sí de ganar, además de ser campeón y conseguir otro título, ingresa directamente a la Copa Libertadores del año que viene. Si no, tiene que ir al repechaje. Ay no, me muero. Así que bueno, esperemos que salga campeón. Esperemos que no, claro, que salga campeón, pero por supuesto. Se lo merecen porque perdimos una final increíble con Flamengo, pero bueno, cosa que pasa. Sí, la verdad que eso fue como un shock, ¿no? Y en el minuto 89 te hacen el 1 a 1 y en el 92 te lo ganan. Pero si yo recuerdo que yo estaba, bueno, yo estaba en la costanera y le mando un mensajito a Moni y le digo, ¿qué tal el partido? Y me dice, va ganando River. Y a los dos segundos, gol del otro. Y a los tres segundos, terminó el partido, ganó Flamengo. O sea, viste cuando no se entendía nada. Peor es lo que nos pasó a nosotros. Hicimos un asado a las 11 de la mañana con mis amigos. Nos juntamos, tomamos gin toni, disfrutamos. El clima es todo con la camiseta de River. Minuto 85 empezamos a cantar, a cantar, a cantar. Y bueno, ¿y qué hacemos? Que nos vamos a la costanera, que después nos vamos a... Canavana. Claro, ya estábamos fetejando, nos abrazábamos, todo. De repente, gol de Flamengo. Un silencio, éramos 20 personas, un silencio. La depresión. Nos sentamos así, nos mirábamos a la cara como no entendiendo. Y bueno, decimos, bueno, vamos a la alargue. Se jugaban 30 minutos más. Última jugada del partido. No, 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 qué mal. Ahí sí que ya fue una tristeza. Pero yo creo que peor de todo, la pasaron los hinchas que se fueron. De Buenos Aires a Lima en colectivo. Seis días de viaje, tres y tres. Y tenían que regresar con ese dolor. Pero bueno, es un partido que fue un lindo partido. Y hacías la pasión, hacías el deporte y hacías el fútbol. Así es, el fútbol, así que fue... Bueno, me encantó este bloque, nuestro bloque de... Ah, falta algo más. Y falta Boca Unido, que Boca Unido y Sarmiento, que son los dos clubes de acá que... Bueno, Boca Unido se quedó sin técnico. Perdió contra defensores de pronunciamiento en Entre Ríos. Una localidad de Entre Ríos. Y bueno, Daniel Teglia, que era el técnico, dio un paso al costado. Con el presidente, llegado de común acuerdo, rescindió el contrato. Y bueno, ahora de acá hasta la finalización del torneo, se va a hacer cargo Roberto Marioni, que era el coordinador de las divisiones inferiores del club. Coordinador general de fútbol, en realidad. Claro. Y bueno, se va a hacer cargo de Boca Unido ahora lo que queda del torneo. Y bueno, una lástima, porque la verdad que no hizo una campaña tan mala hasta segundo. Pero bueno, hace tres partidos que no gana, no le encuentra la vuelta. Entonces, preferió dar un paso al costado. Lo mismo le pasó a Sarmiento, el club donde yo jugaba. También se quedó sin técnico. Bueno, ahí lo está moviendo Adrián Toceto, que también dio un paso al costado. Empató el fin de semana. Y bueno, también hace cuatro partidos que no gana. Perdió el clásico con el Forever y no pudo ganar más. Así que también dio un paso al costado. Fue una semana de renuncia. ¿Por qué no hacen cambios? Y sí, yo voy para allá y vos venís para acá y vemos. Y bueno, y ahora va a dirigir Raúl Valdés, que también era coordinador de fútbol. Fue el técnico durante tres años de Sarmiento. Fue el máximo referente como técnico que tiene el club, porque lo llevó el año pasado a la semifinal de Copa Argentina. Perdió con River, que fue algo para un club del Federal A llegar. Y bueno, él había dicho que este año quería tomarse un descanso. Y ahí lo están llamando de vuelta. Y ahora lo están tratando de convencer. Y bueno, él va a agarrar de acá hasta el... En principio de acá hasta que termine el torneo. Claro. El año que viene vemos. Si me traen los tres refuerzos que yo quiero y capaz me quedo. Para armar un buen equipo. Para armar. Equipos medio-medio. Exactamente. Pero bueno, los dos están en zona de clasificación para el desagonal final del año que viene. Así que bueno, esperemos que puedan... Esos son nuestros equipos. ...enderezarse. Nuestros equipos regionales. Me encantó tu look de hoy, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Veraniego total. Pero ¿cómo se usan esas? Primero que me encantan esas camisas de Six, obviamente. Exactamente, sí. Porque son fresquísimas. No, y además son livianitas. Yo no estoy acostumbrado, vos conocés, más o menos no estoy acostumbrado a usar por ahí estas camisas. Pero hoy fui y le digo a Juan, que es el chico que me da la ropa los martes, le mando un mensaje. Siempre yo el martes de la mañana le digo, Juan me puedes preparar a las 12 que paso, porque voy siempre apretado. Y él me dice, bueno, mirá, hoy te tenés que poner esto, te va a quedar bien. Y bueno, le doy la derecha, así que me puse este look medio veraniego, cómodo. Cómodo. Cómodo, fresco, ideal para nuestro clima, caluchero. La verdad que todo lo que tienen en Six es lindo, así que todo es ropa de marca. Ya saben que la encuentran en la esquina de la peatona Los Puñin y Mendoza. Las vidrieras son, yo siempre que paso, todo divino. Todos los conjuntos son divinos. Y muchas marcas de ropa, muchas marcas. Sí, muchas. El burgués, el otro. Que un día nos traigan las, tipo, ¿qué son? ¿Motonetas que tienen ahí? Sí, sí, unas motonetas que tienen. Eléctricas. Eléctricas. Unas motonetas eléctricas que son divinas. Siempre paso y las miro y digo, qué lindas. Sí, son lindas. Para andar por la ciudad. Un día vamos a pedirle a. Tiene 50 kilómetros de autonomía, si no me equivoco. Fantástico. Bastante. Están buenísimas, me encantan. Así que bueno, ya saben que todo el look de Nico lo encuentran ahí en Six. Nos vamos a un corte, pero vos quedate porque tenemos, tenemos que contarle a la gente lo que fuimos a buscar para mostrarles. No, un masajeador. Ah. Pero cada vez que voy a buscar algo ahí, me lo quiero quedar. Sí. Lo sabés que agarraste todo lindo. Hoy tuve suerte porque lo fui a buscar a la mañana. Lo tuve en mi casa, así que estuve dos horas. Aprovechaste. Aprovechando. Bueno, ahora justo Gaby lo estaba aprovechando ahí también. Así que la Nutri, mira, la Nutri, entre los ejercicios de respiración que aprendió y el masajeador. Se tiene que ir relajada. No sé si va a trabajar ahora a la tarde o se va a dormir las siete. Se va a trabajar, pero bueno, se va a trabajar con buena onda porque. Relajada. Estresada no va a llegar a su oficina. Sí, claro. Lo mejor que te puede pasar hoy en el turno con la nutricionista Gabriela Basterra que en el próximo bloque vamos a estar hablando, súper interesante porque nos va a enseñar por fin, vamos a aprender Nico, al tema de la alimentación sana. ¿Viste que de repente decimos? Sí, cuesta. Pero hay que comenzar a sacar las harinas, hay que comenzar a sacar tanto dulce, gaseosa, comida rápida. Y se viene el verano, así que. Se viene el verano y sobre todo para tener una mejor calidad de vida. Exactamente. Que eso realmente es lo importante más allá del físico, de qué sé yo, del verano, de mostrar el cuerpo, es comenzar a concientizarnos de que tenemos que comenzar a tener una vida saludable, una alimentación saludable. Así que, bueno, ¿nos vamos al corte? Vamos. Ya volvemos. Vamos a jugar por los ojos, por los ojos, por cada uno que se viene rompiendo el lobo. Vamos a jugar por el Kevin, que el Kevin hace este año y que no se vuelve a la casa. Vamos a jugar por Almera, que tiene un hijo, trabaja y encima de la serie y la madera viaja todos los días en la alta gracia. Vamos a jugar por cada uno de nosotros, que tiene mil victorias diferentes. Por cada uno de nosotros, ¿sí? Por los que se levantan de atrás, por los que tienen los viejos lejos, por Rivera que no se vuelve nunca a la casa. Vamos a jugar por nosotros, porque de principio de año nos estamos rompiendo el lobo acá. Sí, estamos rompiendo el lobo. Otra cosa viejo, otra cosa. Hay que morir en cada pelota viejo. Hay que fijar en el cubito que nos banca siempre, en el cubo que nos banca siempre. No nos banca otra institución, no nos banca otro club. Nos banca ganando, nos banca ganando. Entonces, en cada pelota detenido, en cada pelota detenido, vamos a ir y de cada día nos va a tener un gol de prensa para él, nos tenemos que morir. Sí, porque estuvimos trabajando, hay que defender y dejarlo más a este club. Somos unos agradecidos, porque tuvimos esta final, también el año pasado, también el Cote River. Esto nos quiere venir a pasar por arriba, porque son los finalistas, los ganadores. Hoy lo vieron, hoy me un poco los hombres. Por nosotros, por cada uno, que tiene la opción del hombre. Vamos.